La Comisión del Senado tramitará a partir de hoy la propuesta de aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. El PP cuenta con la mayoría absoluta en el Senado, por lo que se espera que la aprobación de los trámites salga adelante. La mesa se reunirá a mediodía y aprobará la ordenación del Pleno Extraordinario del Viernes, al que presumiblemente acudirá el presidente Mariano Rajoy. Aunque todavía es una incógnita, si Puigdemont irá a la Cámara Alta, podría acudir el jueves para replicar el artículo 155 y defender su postura, después de que el círculo de economía le recomendara convocar elecciones para reconducir, dicen las aspiraciones de unos y de otros. En esta línea, la mesa del Parlamento se reunirá hoy y fijará finalmente la hora de la sesión del jueves. Todo indica que Junts Pelsi pretende compatibilizar que el Pleno empiece por la mañana y que la sesión pueda quedar suspendida hasta que Puigdemont regrese de Madrid. También a instancia de Junts Pelsi comparecerán esta tarde los ocho senadores catalanes de designación autonómica para abordar la aplicación del artículo 155 que debe aprobarse el viernes en el Senado. Cada uno de los ocho senadores tendrá diez minutos de intervención inicial y después los grupos podrán preguntarles e interpelarles. Después se abrirá un turno de réplica y contrarréplica si fuera necesario.